Están en nuestra memoria como si fuesen algo del pasado. De las rojas, después tengo una de ahorro de la vivienda, mi chita. Juntabas la plata mensualmente y era algo como de cartón, poterú. Porque hace 30 años que la tengo. Las libretas físicas algo lo son, pero las cuentas de ahorro, no. A junio de 2021, según datos del Banco Central, habían más de 12 millones, más de 8,5 millones de personas dueñas de esas platas. Eso sí, cada vez son menos quienes las utilizan. En comparación a otros productos, son consideradas algo restrictivas. Le giran los intereses. A veces uno sacaba y me sacaban, no sé, me descontaban. Tenía que volver a esperar a sacar otra vez. Y esa era una de sus características, límites para girar. Según la normativa, dependiendo del tipo de cuenta de ahorro, solo podía sacar entre 4 y 6 veces plata en un año, sin perder el derecho a reajuste e intereses. Y eso hacía que si una familia necesitaba recurrir a esos ahorros y hacer un giro, podía perder los intereses y los reajustes ganados. Lo que hace esta normativa es flexibilizar eso y a partir de eso dejar espacio para que sea en cada institución financiera la que ofrezca distintas condiciones. Entonces ya no habrá límites de giro por normas. Dependerá de los bancos y cooperativas si quieren incorporar estas condiciones. La idea es avanzar en la inclusión financiera y por eso el Banco Central hizo esta modificación para las cuentas de ahorro. Cada ciudadano es dueño de su planta. Ojalá sea así, a lo mejor ahí la gente se va a incentivar a ahorrar. El cambio de la regulación también permite abrir cuentas de ahorro de forma digital sin un monto mínimo para comenzar. Entregar información del producto de forma periódica, entre otras modificaciones. Ya no van a tener que esperar un año para recibir reajustes e intereses porque los bancos podrán tener productos con intereses y reajustes hasta trimestrales. Son puras buenas noticias y esto seguramente va a potenciar el tema de la ahorro. Si usted ya tiene una cuenta de ahorro y el número máximo de giros y plazos nuevos son más favorables, deberán regir esas condiciones, lo que tiene que ser informado. Por eso la recomendación es consultar a su banco o cooperativa.